¿Vos qué vas a querer? Vamos a ver qué hay bueno ahí. Ponemos esto aquí. Aquí estamos en esta pastelería. Es puros postres como pueden ver acá. Tienen frescos. ¿Y ese rosado qué será? Es fresco de... ¿Mora? No, es... ¿Arroz negrito? Sí, poquito. ¿Y ahora? Es de... ¿Qué es el fresco rosado? No, el fresco rosado. ¿Cebada? ¿Ochada? Cebada. ¿Verduras albacón? ¿Verduras albacón? ¿Verduras albacón? ¿Qué necesita nada? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué pasa? ¿Verduras albacón? ¿Verduras albacón? Una limonada. ¿Verduras albacón? ¿Verduras albacón? ¿Verduras albacón? Dijo que... que pidieramos nosotros y que después él venía a pedir. ¿Verduras albacón? Ay... Es que para tenerla... Ah... La mesa. ¿Cortiría? No. 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 ¿Te quedan los refrescos? Maní, Orchata, Lisboona. ¿Mani? Maní. Maní. Oh, yo quiero probar él. ¿Quiero... ¿Qué es el de Maní? Maní, Orchata se va. ¿Uno de Maní? No sé... De Maní. Yo de Maní. a ver qué tal sabe eso nunca listen to this peanut peanut juice y esto qué es pensé que era arroz con leche como las dos del andarde lo ofrecen eso lo es aquí hay esta mezcla otra para comprar $5.95 ah ok gracias vamos a probar el fresco de maní pero yo solamente pedí esto porque para que fuéramos a ver qué agarramos no vamos a ir a pedir algo y un pancito estamos haciendo la experiencia de lorena vamos a ver qué hay de bueno vamos a ver uno es mío y el otro es de ella la verdad no 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 me Yo ahorita no tengo hambre, me gustaría agarrar un pan Puede estar, es para que me venga para llevar Yo pedí un fresco de maní Ah, ¿Vas a pedir uno también? Yo ya pedí uno, si no me gusta, voy a conseguirme otro Pero nunca había probado el fresco de maní A ver si es bueno Un pan, quería probar ¿Vamos a ver esto? Pero es como un microchangos ¿Con jamón? ¿Con jamón? Ah bueno, entonces dos mejor Sí, otro Otro Yo soy bien copión Uh Ojalá que sepa bueno este jugo de maní Yo por la curiosidad Porque se ve más rica la limonada ¿Puedo pedir un minuto? ¿Para que la pruebe? Voy a tomar ese a ver qué tal está ¿Vale? A ver si es que lo están esperando la última semana ¡Ah, de verdad! Estoy esperando nada ¿Vale? ¿Vale? A ver si es que estamos esperando la última semana No, no, no ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no No, no, no ¿Ya no trabaja? Ya no trabaja Ya no trabaja ella ¿Y a día? ¿A cuánto está esta? ¿A 3 doles? Sí Vamos a llevar esta Una ¿La horchata qué es esta? Es para hacer horchata En polvo Me encargaron la hamaca Me encargaron la hamaca La hamaca la podemos ver ahora ¿Esta G70? ¿Aquí no hay un muñeco? No, aquí traigo Que me den cambio ahí Sí, me encargo la hamaca Y me dijo que si le podía llevar de este Para hacer horchata Le voy a llevar este Y tal vez me consiga otro por otro lado Para que tenga Para que vea lo que le guste Me han estado cuidando el perrito Y no me han cobrado nada Y ese perro come Y ese perro come No come, se harta Se harta Está que revienta de gordo Ya cuando llegue allá voy a hacer videos Y lo bueno es que ya tengo internet en todos lados No voy a estar limitado 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 Ojalá que esté bueno este de Maré No voy a estar limitado No voy a estar limitado Ese no es de nosotros Ese es de nosotros Sí Ok Ok Muchas gracias Muchas gracias O le llevo el fresco si quiere Para que no se caiga Oh, sorry No No Si, pues hay que hacer el sacrificio ¿Y estos son contos No, son trotsando No, son trotsando A uno A uno Unos cuantos que valían, $1.25 Wow, esto sabe a horchata Con leche